El Salvador cuenta con un sitio único a nivel nacional, que ha sido nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO. Le hablo de Joya de Serén, un parque arqueológico ubicado en la zona central del país, dentro del Valle de Zapotitán, a 36 kilómetros de la capital y a unos 6 kilómetros al sur del municipio de San Juan Opico, en el Departamento de la Libertad. Este sitio descubierto accidentalmente es evidencia de la vida cotidiana de una aldea del periodo clásico tardío que fue sepultada por la erupción del volcán Loma Caldera, aproximadamente para el año 650 después de Cristo. Por este evento natural, los restos arqueológicos del sitio se encuentran intactos y en buen estado de conservación. Es por eso que este lugar es conocido como la Pompeya de América. Aquí se observa un poco dentro de las excavaciones, diferentes complejos donde parte de las estructuras eran elaboradas con bajareque, una mezcla de barro reforzado con varas. Entre ellas se puede ver la habitación, cocina y hasta un temazcal. Un lugar de purificación utilizado muy a menudo por esta antigua civilización. Aquí también observamos algunos surcos donde ellos realizaban sus cultivos. Mayormente comprendían de maíz. Nos comentan que dentro de algunas edificaciones se encontraron vasijas, diversas herramientas y semillas. Y para conocer un poco más de lo que aconteció en este importante lugar, le invitamos a que visite el museo ubicado dentro de las instalaciones. Este cuenta con tres espacios donde se resume el origen y la forma de vida de los mayas. En el museo se exhiben diferentes objetos descubiertos en este lugar. Hay vasijas, se han encontrado huesos tallados que fueron empleados como herramientas, algunas piedras como la occidiana que empleaban como navajas, cuchillos, raspadores. Se los muestra recreación de algunas estructuras como pudieron haber sido. Y también fotografías de los diferentes trabajos de investigación realizados desde 1978. El parque está abierto de martes a domingo con un horario de 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Esperamos a las personas que nos visiten y puedan conocer esta joya que está a disposición de todos. También vemos las vasijas que mencioné anteriormente. Por medio de estas cerámicas se puede conocer un poco acerca del entorno de este lugar, ya que lo plasmaban de esta forma. Este parque es una forma diferente para conocer la vida que se llevó en esta antigua civilización, que vivió por mucho tiempo en esta zona. Si usted desea saber más de este sitio, le invitamos a que se acerque y descubra lo interesante de nuestra historia. Para este es El Salvador, Brenda Granados.